Sí, la verdad que en un marco muy lindo, acompañando a Mariano Arcioni, gobernador de Chubut, y a Daniel Cárdenas, intendente del Ollo, realmente es importante revalorizar esta relación comarcal y esta propuesta comarcal que estamos llevando adelante en lo turístico, en lo económico, en lo productivo, que es lo que estuvimos dialogando con Rogelio Frigerio, con los intendentes de la comarca en la semana. Así que, fortalecer eso, fortalecer el vínculo y acompañar por sobre todas las cosas. El gobernador de la provincia llamó a estar unidos a la comarca andina para así poder hacer crecer el paralelo 42 como corredor turístico. Totalmente, de acuerdo, realmente agradecido a las palabras del gobernador Mariano Arcioni de la provincia de Chubut, que hizo referencia a esta relación con el Bolsón y a esta relación comarcal, así que me voy muy contento, muy satisfecho de haber acompañado, de haber participado y de haber ratificado el rumbo de comarca turística en conjunto. Intendente, lo llevamos a otro tema. ¿Cómo se desarrolló la reunión con el Ministro del Interior, Rogelio Frigerio? Una reunión muy cordial en la cual pudimos los intendentes de la comarca, en conjunto con el intendente de Esquel, con Sergio Ungarato, dialogar y manifestar cuál era nuestra postura en cuanto al turismo, al trabajo en conjunto comarcal, cuestiones económicas, el paso vuelo, cuestiones de lo productivo, del lúpulo, de la fruta fina, y nos vamos con una linda sensación de haber sido escuchados por el Ministro y de poder proyectar a futuro las obras que se vienen para el Bolsón, las obras que se vienen para la comarca y que realmente tanta falta nos hacen. ¿Cómo se están preparando la Municipalidad del Bolsón para recibir nuestra fiesta del lúpulo? Con todo, la verdad que poniendo todo y dejando todo para que sea una fiesta histórica. Tenemos la verdad que todo armado para que sea así, muchísimos artistas, artistas de primer nivel nacionales y realmente armando todo para que salga muy bien como tiene que salir. ¿Tienen ya algún artista confirmado? Sí, el día viernes están Los Tipitos, que es una banda muy importante, una banda martlatense. El día sábado estamos con un pequeño cambio, que estábamos trabajando con la firma del contrato con Axel, pero hay un pequeño cambio que va a venir Miranda, que es otro grupo nacional también muy importante, por una cuestión de agenda, por una cuestión de requerimientos en cuanto al sonido. Y el día domingo da más gratis, así que la fiesta del lúpulo se viene con todo, 23, 24 y 25 de febrero, aprovecho la oportunidad para invitar a todos los que nos miren por la televisión y a todos aquellos que tengan que invitar a algún amigo, algún familiar, que vengan a la fiesta del lúpulo, que la van a pasar muy bien. Otra pregunta más, ¿cómo ve a la localidad del Bolsón, cómo se está desarrollando en plena temporada? 85% de ocupación, realmente muy importante, un Bolsón que ya se ha posicionado a nivel nacional, un Bolsón que tiene mucho para ofrecer al turista en cuanto a recursos naturales, en cuanto a gastronomía, en cuanto a hotelería, así que realmente muy conforme de cómo viene desarrollándose y obviamente con expectativas que aún mejore más.